de bravo.com Yo, yo, LF1 Es como domar el don de la música sin comprenderlo Cuanto más crece el mar se enquista al defecto Desde la adolescencia sin referentes paternos Once años de esfuerzo y alma, solo morir es eterno Retorno al hábitat, no todo es calculable cuando el plan entra en práctica Efectividad aeronáutica, en la calle divide si multiplica man Las ideas grandes no le deben nada al azar Persigo sueños que resultan ilógicos Este es mi trabajo arquitectónico, aquí no patino Donde el mal y el bienestar se ponen de acuerdo Yo solo rapeo cuando encuentro un motivo pa' hacerlo De creer a serlo, de waxon a serlo Va, es el triuncatéter nadando por las arterias Bendición, desgracia, suerte camaleónica Mi oscuro orgullo augura nueva era mi escritura La clave no se acaba nunca Ganillejas Sonando libre Somos naturales como el gas no profano Yo no profano tumba, mi grupo no va de los soprano Mi barrio no es una serie, lo clausuran como Saturn Mis pulmones me están dando un ultimátum Metido en un bucle como un loops que se repite Letras sin emisor, le doy valor al remite Que me transmite Tuve un balón antes que un chupete Tengo un hermano hasta la muerte, no un amiguete He abrazado retrete, noche es top secret No pise la luna, me fumé el cohete Paso mejor en momentos con mi perro que contigo Soy feliz, abandonado en el camino Aquí no hace falta llorar pa' que te la mamen Rapeo pa' que digan amén No que me amen, las heridas se lamen Trachado de infames de los madriles Mínimos apoyos, orgullo sublime La mafia tiene planes Los polis tienen planes Ellos maquinan Maquinan para controlar sus pequeños mundos Yo maquino Intento enseñarles a los que maquinan lo patético Que es que intenten controlarlo todo